Hola que tal amigos, el Hotel Villa Xotihuacan se engalana nuevamente para tener su segundo festival del taco Que tal? El próximo sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre Aquí en estas instalaciones vas a poder presenciar nuestra gama de tacos y nuestro gran evento cultural No te lo puedes perder, te dejo los informes para este gran festival del taco No te lo puedes perder No te lo puedes perder